Música Muy buenos días amigas y amigos Señoras y señores pues le damos la más cordial bienvenida a Láser Deporte para el día de hoy Tenemos mucho mucho que ofrecerle en la información deportiva sobre todo local Recuerden pues el día sábado llegó a su fin el programa Creciendo con el Fútbol De la Federación Peruana de Fútbol Que lo ha tomado todas las municipalidades de Lima Y pues la Municipalidad de Chaclacayo también estuvo con esta práctica deportiva Durante varios sábados y el día sábado pues en el Estadio Tahuantinsuyo de Chaclacayo Llegó a su fin Quiero también decirles que el día de ayer estuvimos en el Estadio Pachacute De aquí de la localidad de Miguel Grau Llevando la información, recogiendo todas las impresiones pues de cómo se está llevando este torneo Grandioso torneo en verdad que está realizando pues la Asociación Máster de Fútbol de Chaclacayo El señor presidente Armando Ramos Munariz ayer pues nos prestó unas declaraciones De cómo se está llevando ya estos partidos de la parte final de la Liga Mayor y la Liga Menor Y también de la categoría Máster en partidos de ida y vuelta Todo marcha con mucha regularidad Ayer estuvimos pues en el Estadio Pachacute Bastante gente que ha ido sumándose domingo a domingo a este llamado pues A presenciar estos buenos encuentros y sobre todo pues Que ya se está poniendo más caliente la liga esta de Máster Día domingo pues vamos a seguir con las transmisiones directamente desde el Estadio Pachacute También le podemos indicar pues ayer ambas ligas del fútbol profesional peruano La Liga 1 y la Liga 2 estuvieron candentes No se puede también dejar a un lado los octavos de final de la Copa Perú Partidos pues bastante reñidos como lo fue el día de ayer pues en la final de la Liga 2 Donde Cienciano del Cusco ha logrado llevarse el título de campeón Y ha ascendido después de cuatro años de ausencia a la Liga 1 profesional del fútbol peruano Y dejando pues tendida la mesa para un cuadrangular Con el resto de los equipos que han quedado en la tabla de posiciones Ya le estaremos explicando cómo va a ser esta eliminatoria También mis amigos el fútbol peruano pues ayer estaba en presencia De unos encuentros definitorios para quien va a ser el campeón del torneo Clausura Copa Movistar Ayer pues con el empate de Alianza Lima frente al equipo de Binacional en Puno Cero por cero El triunfo de Universitario que sufrió a última hora pues en el Monumental 3 por 2 Y también el triunfo del Sporting Cristal en tierras arequipeñas frente al Melgar Hacía pues presagiar que este torneo se iba a definir en una final de foto Como lo hacen en los clásicos hípicos Un final de fotografía y así está pues solamente un punto separa Alianza Lima De sus seguidores como lo es con Universitario de Deportes y Sporting Cristal Un punto que ganó Alianza Lima Empate en el primer lugar En segundo lugar está Universitario solamente por diferencia de goles Y Sporting Cristal también cercano a pues pisarle los talones A cualquier resbalón de estos dos equipos tanto Universitario como Alianza Lima Para meterse a ser el campeón Ya Cristal está clasificado para instancias de Copa Libertadores 2020 El triunfo pues sobre Melgar le ha dado ya a esa categoría Melgar se ha quedado Y así está el fútbol Le estaremos pues para todos ustedes mis amigos El gran saludo de parte de la producción general Marco Laureano de Laser Biz Canal 3 Laser Deporte Este es su servidor Daniel Raúl Abarca Vámonos a unos consejos comerciales Y ya retornamos con toda la información deportiva Que ha sucedido local y nacional en Laser Deportes Ya regresamos, no se muevan Cable Láser Ahora con más de 90 canales Con una programación variada En película, música, deporte, cultura Y para nuestro engredido de la casa Dibujos infantiles Ah, eso no es todo Te brindamos el servicio de internet Puedes navegar las 24 horas sin interrupciones Contrata ya al 01-748-1950 O al 983-4387-62 Visítanos en Miguel Grau Manzana N Lote 41 Chaclacayo Pronto Canales en HD Cable Láser Internet más cable Retornamos mis amigos con Laser Deporte Pues dándole la bienvenida también a nuestra pauta publicitaria El restaurante Mi Sazón y Punto Comida Criolla Variedad de platos Atendida por Carmucha La de Mejor Sazón ¿Dónde? En el pasillo detrás de la iglesia De Miguel Grau En el mercado Monitor Huáscar Pollería Restaurante California Especialidad en el mejor pollo a la brasa 48 años de sabor y calidad Atendidos por Max Urbay y César Miguel La voz del Grupo Musical California En la avenida Atahualpa Número 143 Cultura y Progreso de Chaclacayo La vícola Joaquín Ibraylon Lo mejor en aves beneficiadas Pollo, pato, gallina Y para estas fiestas decembrinas No va a faltar Los suculentos pavos Visítanos en la manzana Olote 31 Miguel Grau La asociación máster de fútbol de Chaclacayo Con su presidente el señor Armando Ramos El señor Pocomucha También uno de los baluartes en este torneo Que se realiza domingo a domingo Al señor Robert Chunga Ayer también estuvimos comentando Con el locutor de campo El señor Freddy Béjar Nuestro saludo para todos ellos Giovanni Barber Shop Barberos profesionales especialistas En cortes de caballero clásico Degradados y colegial Ellos están ubicados al costado De la posta de Miguel Grau Y la peluquería del estilista José Zambrano Lo último en tintes y cortes Para damas y caballeros Estamos en la manzana H Lote 25 Nueva Alianza Y si tienes problemas con tu equipo celular Acude al mago de los celulares Carlos Parrales Mercado Monitor Huáscar Puesto número 48 Seriedad y garantía en sus reparaciones Y para su consulta mis amigos 969-723-436 Esta es nuestra pauta publicitaria Que nos acompaña día tras día En este su programa Láser Deporte Tu revista deportiva Y vamos a iniciar con la visita Que nuestras cámaras Hizo al estadio Pachacute De la localidad de Miguel Grau Para llevarle información De este torneo Que se está realizando Domingo a domingo De la Copa Master y Super Master Ahí tienen ya las imágenes Del día de ayer Pues el campeonato Master y Super Master Esta era la tercera fecha De la Liguilla 2 Y del Fútbol Master y Super Master Aquí estamos viendo imágenes De los compadres Con el equipo de Panther Ron y Tabaco Villarrica En estos momentos Pues empataban 0 por 0 Un gran encuentro de este Ron y Tabaco Un equipo de aquí de Miguel Grau Que está también dando la talla En este torneo Para primera hora A las 9 y 30 de la mañana Que se inició ayer La tercera fecha De la Liguilla El día domingo 10 de noviembre A las 9 y 30 Se enfrentaron los compadres Frente a los Panthers En la categoría Super Master En este encuentro Pues los Panthers Se impusieron 1 por 0 Al equipo de los compadres A segunda hora A las 10 y 30 de la mañana La Asociación Master de Huaycán Se impuso 2 por 0 A 11 amigos También en la categoría Super Master Esta Asociación Master de Huaycán Pues ha agarrado un segundo aire Para estas liguillas Y pues está ganando sus encuentros De principio a fin En este encuentro que estamos viendo Entre los equipos de color La camiseta roja Y el azul y blanco El azul y blanco es el equipo De ron y tabaco Y el equipo rojo Es el equipo de Villarrica Esto se jugaba en la categoría Master Para este torneo Para esta fecha A las 12 y 30 del mediodía Iban a jugar Los dos equipos de Morón El cual pues se puso en disputa Un trofeo donado Por la dirigencia central De Virgen de Fátima De Morón Por su 57 aniversario Y enfrentaban al equipo De Huracán Morón Frente a La Católica Después de este encuentro A la 1 y 30 Iba a jugar el equipo De Tiburones Frente a Amigos de Morón A las 2 y 30 Guampaní Los Álamos A las 3 y 30 Los MAPES Huracán Morón Y a las 4 y 30 De la tarde Lo hacía Walter Lavalleja Frente al equipo De La Era En esta fecha El domingo De ayer Descansó El equipo De Miguel Grau Para esta fecha La tabla de posiciones Pues quedaban De esta manera El torneo Master En el primer lugar Está el equipo De Huracán Morón Con 12 puntos Segundo lugar Para Los MAPES Con 12 puntos Tercer lugar Para Amigos de Morón Con 10 puntos Cuarto lugar Para Ron y Tabaco 10 puntos En el quinto lugar Tiburones Con 6 puntos Sexto lugar Para Villarrica Con 6 unidades Cierra la tabla De posiciones En este torneo Master 2019 De la asociación Master De Chacla Cayo Ya para La liga mayor De la categoría Super Master La liga mayor Que va a dar El mejor premio El equipo De la era Está en primer lugar Con 6 puntos Segundo Guampaní Con 4 unidades Tercer lugar Para La Católica Con 2 puntos Cuarto lugar Para Huracán Morón Con 1 punto Quinto lugar Para Los Álamos 1 punto Y cierra la tabla De posiciones Para esta categoría Super Master En la liga mayor Walter La Valleja Con 1 punto La liga menor Super Master También Los equipos Son los siguientes En el primer lugar Miguel Grau Con 6 puntos Segundo La asociación Master De Huaycán Con 3 unidades Tercer lugar Para 11 amigos Con 3 puntos El cuarto lugar Para Los Panthers Con 0 puntos 5 El quinto lugar Para Los Compadres Con 0 unidades Y el equipo De La Familia Trillo Pues se retiró Del encuentro 0 unidades En la liga menor Pues el equipo De La Familia Trillo Que era Una Una unión Con La Floresta Trillo Floresta Se retiraron Del campeonato Por lo tanto Pues no es acreedor También a ningún premio Y por eso Que cada semana No son programados Sus encuentros Así es mis amigos También pues Se les recuerda Pues que este Torneo De Master Y Super Master Es Auspiciado Por la Municipalidad De Chaclacayo Que va a encargarse De dar Los premios Correspondientes Al campeón De La Liga Mayor Y al campeón De La Liga Menor Un saludo también Para toda la directiva central De Virgen de Fátima De Morón Ya que ha arribado A su 57º Aniversario De su fundación Y ayer pues Hizo la donación Del trofeo Que se puso En disputa En el encuentro Huracán Morón Frente Al equipo De La Católica Ambos equipos Son de la localidad De Virgen de Fátima De Morón Así es mis amigos Esta es la información Del torneo Master Y el día sábado También estuvimos Presentes En el estadio Tahuantinsuyo De Chaclacayo Quiero hacerle pues Un reconocimiento Enorme A todas las personas Que estuvieron En el cierre De este Programa De fútbol menor Como se llama Creciendo con el fútbol Quiero comentarles Que este programa Deportivo De fútbol menor Pues es avalado Por la Federación Peruana De fútbol Y es aplicado En todas las Municipalidades De todo el Perú Vamos a decir Porque Lima Lo asimila En todas Sus municipalidades Los alcaldes Pues Ven si apoyan O no apoyan Esta Este programa Deportivo Que tiene la Federación Peruana Pero La alcaldía De la municipalidad De Chaclacayo Apoyó Este programa Deportivo Y el día sábado Llegó a su parte Final Vienen Ya la Las entrevistas Tenemos entrevistas A los Que han sido Pues Partícipes De este Gran Torneo Pero Anteriormente Vamos a llevar Pues A la Entrevista Del presidente De la Asociación Máster De Fútbol De Chaclacayo El señor Armando Ramos Munariz Que él Le va a explicar Cómo va el Torneo Qué es lo que Se viene Más adelante Y cómo va a ser La final De este Gran torneo De la copa Máster Y super Máster Amigos De Lacer Deporte En esta oportunidad Pues nuestras Cámaras Están aquí En el estadio Pachacutec Estamos Acompañados Del presidente De la Asociación Máster De fútbol De Chaclacayo Nuestro amigo Armando Ramos Munariz Él le va a comentar Le va a explicar Cómo va este Torneo Que domingo A domingo Pues estamos Siguiendo Con mucha alegría La presencia De muchos jugadores Que han paseado Pues el fútbol En años de juventud Muy buenos días Armando Cuéntanos Cómo va el torneo Qué tal Raúl Muy buenos días Gracias por la entrevista Bueno Hasta el momento Todo bien Como todos los años Ojalá que también Terminemos de la misma manera A bien agradecerte Tu presencia Por el apoyo De domingo A domingo Siempre con la transmisión En los comentarios Y la gente está contenta Porque es la primera vez Que se está transmitiendo Por señal Sí Ya habíamos Hablado anteriormente Armando Pues nuestro apoyo Para En pro del crecimiento Sobre todo La asociación Máster Porque Personas que No queremos dejar De practicar El fútbol Y ustedes Con su gestión Pues se está viendo De que Están poniéndole ganas Y están haciendo Cosas bien Como las mejoras De este escenario Deportivo Como es el Pachacute ¿Qué mejoras vienen? ¿Qué proyectos hay Para futuro? ¿Y qué se maneja Para la final De este gran torneo? Bien En primer lugar Este Se nos viene El enmayado Y la canalización De acá Del regado Del estadio Pachacute Y también La entrada principal ¿No? Mejorar la entrada principal Este año Hemos participado En el presupuesto Participativo Para el 2020 Y hemos tenido La suerte nuevamente De poder Haber ganado Este proyecto Entonces Para el próximo año Vamos a tener Mejoras Para nuestro Estadio Pachacute Con respecto A la final Del campeonato Bueno Desear que termine De la mejor manera Vamos a tener La presencia Del señor alcalde Ya se comprometió De algunas autoridades Que estamos invitando Y ojalá Que sea bonito Como cada año Siempre Hemos tenido Una muy buena final Muy bien En la parte deportiva Pues se está viendo Ya el cumplimiento De los Los equipos Ya vienen Todos uniformados ¿Se está cumpliendo Ya las exigencias También que ustedes Le han puesto Pues en las reuniones Que han tenido? Claro Primero Como somos gente mayor También de enseñarles A los jóvenes A los niños Cómo se debe Digamos De afrontar un campeonato De la mejor manera No por el hecho De que seamos personas mayores Ya bueno Vamos a jugar como sea Al contrario Dar una buena imagen Y que esto No solamente sea Un ejemplo Para la juventud Sino es para el deporte En general ¿No? Y eso es lo que debe Caracterizar al fútbol Una buena Bien uniformados Para tener Digamos Presencia también En el campo ¿No? Porque se ve Una buena imagen Y Raya es una buena imagen Para la gente Que está mirando el partido Sí, las cámaras también De láser de deportes Pues toma la presencia De la Policía Nacional Del Perú Para pues también Darles seguridad Y a todos los que vengan Por estos lados Para evitar también Casos en que vaya A haber Alguna violencia Por aquí Armando Sí Bueno Se le invitó Y gracias a Dios Este Nos han mandado Este Un patrullero Y bueno Un poco para también Garantizar un poquito El campeonato Pero aunque no lo necesitamos Real En realidad No lo necesitamos Porque los campeonatos máster Este Como cualquier partido La calentura es en el campo Y luego ya Bueno Se calma Y a las finales Todos somos amigos Queramos o no Somos enemigos en el campo Pero Somos amigos De muchos años En el fútbol Ya nos conocemos Y bueno Agradezco también A la Policía Nacional Que ha venido un rato Porque también ellos Van a estar de vuelta De rato en rato Volviendo acá al estadio Bueno Armando En verdad te felicito Pues nosotros somos testigos De cómo se está llevando Domingo a domingo Este torneo Y como tú has dicho Pues que tenga un feliz final Y las cámaras Pues de Láser Deportes Para tu despedida Y para que invites A toda la afición Para que venga A acompañarnos Todos los domingos Con este campeonato Máster y Supermáster Bueno En primer lugar Agradecerte Y también hacer la invitación A todas las personas Porque acá nos vamos a encontrar Con viejos amigos Del fútbol O de repente Si no hemos jugado Acá en Chaclacayo La mayoría son gente Que le gusta el fútbol Y de alguna manera Va a volver a emocionarse Con ver a los jugadores Que ha visto en la liga De antaño Y muchas gracias Por la entrevista Y bueno Que no sea la última Ni la primera Ni siempre Vamos a estar dispuestos A brindarte también Cualquier apoyo A nivel de la asociación Cuando requiera De nuestros servicios Muchísimas gracias Al señor Armando Ramos Munaris Para las cámaras Bueno mis amigos Estábamos viendo Pues la entrevista Con el presidente De la asociación Máster Y Supermáster De fútbol De Chaclacayo El señor Armando Ramos Le estaba comentando Le estaba explicando Todo lo que viene Pues de su gestión De esta asociación Pues se ha logrado El arreglo De los baños Las piezas sanitarias Se han cambiado Pues ahora Viene otro proceso Para la reparación O la instalación De la malla De todo el estadio De Pachacútec También El canal de regadío Que va a ser canalizado Pues vienen muchas mejoras Y la verdad Pues también Nosotros Le pedimos A la afición Que asista A apoyar Al fútbol Sobre todo Pues a esta Categoría Máster Y Supermáster Que domingo a domingo Pues se niega A entregarse Para seguir Practicando El fútbol El saludo También Para el señor Pocomucha Que muy gentilmente Pues todos los domingos Nos apoya Al señor Robert Chunga También Que domingo A domingo Pues está Apoyando A esta asociación Máster de fútbol Y también A nuestro gran amigo Freddy Béjar Pues la voz De interna De la locución En el estadio Pachacútec Que los domingos Ahí nos integramos Con Láser Deporte Y hacemos La narración Y los comentarios De los encuentros Que se realizan En esta casa Del fútbol Como lo es El estadio Pachacútec Mis amigos Cerramos esta nota De la categoría Máster Y Supermáster Y vamos Ya A entrar Pues el día Sábado Lo que le estábamos Comentando anteriormente El cierre De este Programa De fútbol Menor Denominado Creciendo Con el fútbol Desde muy temprano Pues estuvimos En el estadio Tahuantinsuyo De Chaclacayo Primeramente Estuvimos Pues en presencia De la entrega De certificados Para un curso De formación Para entrenadores De fútbol Internacional Ya que Estuvo presente Profesor De España Específicamente De Albacete Y un profesor Traído De Colombia Que venía De la academia De fútbol De El América De Cali Y también La presencia De un Profesor Peruano Este Curso Pues que duró Tres noches De capacitación Se ha llevado A cabo En las instalaciones Del estadio Tahuantinsuyo Y el día Sábado Fue su último Día De presencia De estos Profesores Internacionales Con la Certificación De Todos los Entrenadores Que participaron En este Curso De formación Para Directores Técnicos Estuvimos pues Presente En la entrega De Los certificados De Directores Técnicos El profesor De El América De Cali También Nos Prestó Pues Sus Declaraciones Tanto El profesor Que venía De España En Representación Del Equipo Del Albacete De España Y pues Estaba También La presencia Del Señor Alcalde Que Gracias A su Gestión Pues Logró Traerse A Este Grupo De Entrenadores Para Que Dictaran Esta Clínica De Los Directores Técnicos Para Formarse En Chaclacayo También De Comentar Pues La Ausencia De Profesores Directores Técnicos De Los Equipos De Chaclacayo Solamente Hubieron Dos Personas Representando Al Municipio De Chaclacayo Y Pues La Vamos A Hacer La Invitación Ya Que Más Adelante Va A Venir Otro Grupo Para Dar Estas Clínicas Deportivas En El Distrito De Chaclacayo También Pues Gracias A La Gestión De La Gerente De Desarrollo Social De La Municipalidad De Chaclacayo La Señora Indira Juscamaita El Subgerente De Cultura Y Deportes De La Municipalidad Del El Señor Israel Calle Que El Día Sábado Pues Nos Atendieron Como Debe De Ser Estuvimos Verdaderamente Trabajando Placenteramente Allá En Las Instalaciones Del Estadio Tahuantinsuyo Gracias Por Todas Las Atenciones Y Ya Le Estaremos Llevando Toda La Información Primero De La Entrega De Certificados De Haber Aprobado El Curso Internacional Para Entrenadores De Fútbol Como Vuelvo Y Les Repito Estuvieron Dictados Por Un Profesor De La Academia De Fútbol De La América De Cali Colombia También Por Un Profesor De La Academia De Equipo De Fútbol Albacete De España Y Un Profesor Peruano Que Venía De La Videna Esta Es La Información Pues Del Después De Estas Entregas De Los Certificados Vino El Plato Fuerte Las Finales Los Encuentros Finales De Este Torneo Creciendo Con El Fútbol En El Equipo De Valen Sport De César Valenzuela Una Academia De Fútbol Que Se Está Que Hace Pues Su Vida En Huascata Logró Llevarse Dos Triunfos En La Categoría De Diez Años Y La Categoría Doce Años Llevaron Pues Triunfos Contundentes Ante Sus Rivales Y Valen Sport Pues Logró Campeonarse En Estas Dos Categorías En La Sub Doce Y En La Sub Diez En La Categoría Sub Seis También Hubo Premiación Y La Categoría Sub Ocho También La Municipalidad De Chaclacayo Se Hizo Presente Con La Premiación Para Los Campeones Sub Campeones También Para El Mejor Arquero El Mejor Mediocampista El Mejor Volante El Mejor Goleador De Parte De La Municipalidad De Chaclacayo En Manos De La Gerente De Desarrollo Social De La Municipalidad Como Lo Es La Señora Indira Juscamaita Que El Día Sábado Pues Mucho Trabajo En Verdad Con Estos Niños Que Muy Gustosamente Nosotros Estuvimos Presentes Le Vamos A Llevar Pues Los Videos El Trabajo De Campo Que Se Ha Hecho Sobre Todo La Presencia De Nuestros Niños Y También De Padres Y Representantes Que Estuvieron Alentando A sus Muchachos Una Bonita Tarde Verdad Deportiva Futbolística Como Debiera De Ocurrir Todos Los Fines De Semana En Apoyo Al Deporte Menor Deporte Menor Pues Se Vistió De Gala Aquí En La En El Estadio Tahuantinsuyo De Chaclacayo Con Esta Gran Final De El Programa De Fútbol Menor Creciendo Con El Fútbol Avalado Por La Federación Peruana De Fútbol Y También Puesta Pues En El Torneo Ya Por La Municipalidad De Chaclacayo Vamos A Hacer Un Breve Corte Comercial Y Ya Retornamos Con Más De Esto Creciendo Con El Fútbol En Su Final En El Estadio Tahuantinsuyo De Chaclacayo Ya Regresamos Mis Amigos Chaclacayo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias a la Gerencia de Desarrollo Social, a la Subgerencia de Educación y Cultura, y al programa Creciendo con el Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, y también a la Municipalidad de Chaclacayo, que está haciendo ahorita, entrega el señor alcalde Manuel Campos, todos los diplomas, los certificados, por haber participado en este curso de capacitación internacional de fútbol. Mis amigos, vamos a regresar dentro de breves momentos, esta es la previa, para ya a las 2 y 30 está previsto el primer encuentro de la Sub 8, que va a eliminar dos equipos, un cuadrangular mejor dicho, para llevar a dos equipos a la final a las 4 de la tarde. Estamos aquí, pues, en el estadio Tahuantinsuyo, pues, en este curso de capacitación para... Ante todo, muy buenas tardes a toda la gente de Chaclacayo, y agradecer a la gestión de esta capacitación internacional de fútbol, que ha estado muy interesante, y bueno, esperemos que el alcalde siga difundiendo las capacitaciones, no solamente fútbol, sino también más deportes, todas las disciplinas deportivas, y que, bueno, pues, se difunda en toda la carretera central, ¿no?, y que esto refleje de que otros alcaldes también impulsen el deporte nacional. El profesor, los profesores que dictaron el curso, ¿quiénes fueron? Bueno, el profesor, han sido internacionales como nacionales, el profesor Rafael Campos, de España, el profesor, se llama el profesor de Perú, Carlos Zelada, también muy interesante, nos quedamos hasta las altas horas de la noche, el profesor siempre ahí, dando la metodología de lo que es el entrenamiento en el fútbol. Bueno, las cámaras de Láser Mix, pues, para presiones del alcalde, el alcalde, señor alcalde, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿cómo estás, hermano? Las cámaras de Láser Mix. ...social, en especial a la subgerencia de Educación, Cultura y Deporte. Gracias al gran trabajo que se viene haciendo, hemos podido lograr traer profesores de primer nivel. Tenemos un profesor de Colombia, de Cali, tenemos al profesor de España, de Albacete, y tenemos a nuestro profesor también peruano, ¿no? Y hemos hecho un conglomerado de conocimiento, tanto internacional como nacional, para que los nuevos entrenadores técnicos que han surgido el día de hoy, tengan ese conocimiento y poder brindarlo tanto en sus distritos como en sus academias. Muchos de ellos vienen de distritos aledaños, como Ate, como Chosica, y tenemos una persona que ha venido desde Iquitos. De verdad, esto a mí me llena de orgullo, me motiva a seguir adelante con este plan que hemos empezado, porque esto va a continuar y queremos, hemos tenido en esta primera etapa 30 estudiantes técnicos y queremos llegar a 100. Espero de que en la próxima convocatoria vengan también entrenadores de Chalacayo. Hemos tenido solamente dos. No es posible, teniendo una liga, ¿no?, donde tenemos un montón de equipos, no vengan y se sigan preparando. Nunca es tarde para seguir teniendo más conocimiento. Así que eso, de verdad, los invito. Y como vuelvo a decir, Chalacayo se va a distinguir y esta gestión se va a distinguir por apoyar siempre el deporte. Yo he sido deportista toda mi vida, he jugado en esta cancha, en cinco equipos de la liga, y yo quiero lo mejor para mis vecinos. Señor alcalde, la presencia de nosotros también, siempre en la Virena, pues nos ha llamado la atención, porque allá se dictan cursos, pero los cursos también son pagos allá, ¿no? ¿Aquí cómo ha sido, cómo se ha costeado la llegada del entrenador de Colombia, del Albacete, que ha traído conocimientos de Europa para nutrirlos y enseñarlos aquí? Bueno, acá ha sido un trabajo en conjunto, en equipo, con el área de desarrollo social, con los contactos que nosotros tenemos, y hemos podido hacer de que amigos anónimos financien también esta gran escuela técnica que se ha empezado el día de hoy. Han sido tres noches, ¿no? Completas, más el día de hoy, en la mañana, que hemos terminado de concluir las horas que teníamos programadas para poder entregarles el certificado técnico a nivel internacional, ¿no? Pero, como vuelvo a repetir, agradezco a esos amigos anónimos, y ha habido un pequeño pago de cada participante, y con eso también hemos podido solventar, ¿no? Muy bien, es verdad, pues lo felicitamos, las cámaras de... Bueno, mis amigos, estuvieron viendo, pues, un avance de lo que comenzaba en ese momento del día sábado con la entrega de certificados. También pudimos hablar, pues, nuestras cámaras de Láser Deporte. Estuvieron en la entrevista con el profesor de Colombia, que venía de representación de la América de Cali, y luego también se hizo con el profesor Rafael Campos, del Albacete de España. Para las cámaras de Láser Deporte, estamos aquí con el profesor Luis Eduardo Jiménez. Él viene de la ciudad de Cali, la ciudad, pues, pachanguera de Cali. Él ha sido también participante, él ha dado los cursos aquí de este novedoso, pues, programa de adiestramiento a los profesores aquí en el Perú. Cuéntanos, profe, ¿cómo ha sido su experiencia aquí en la ciudad de Chancaclayo? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Luis Eduardo Jiménez, amigo de Cali, Colombia. Felicitar a la gente de acá de Chancaclayo. Primera vez que estoy en Perú, muy agradecido. De resto, te digo que me parece muy bueno lo que hace el alcalde, Manuel Campos, de que promueve lo que es la capacitación para entrenadores y monitores. Eso es muy bueno, eso es algo que hay que aplaudirle al alcalde que haga estas cosas, que se preocupe. Y de resto, bien, trabajo con metodologías hace 20 años en Colombia, todo lo que tiene que ver con entrenamientos tácticos, fútbol base. Y, bueno, muy contento de estar acá y muchas gracias. Profe, sabemos, pues, de lo que es Cali en fútbol, América de Cali, que tenemos también el Deportivo Cali. Cuéntenos, ¿cómo está por allá el fútbol y qué enseñanza, porque usted me estaba comentando, fuera de cámara, que tiene la metodología europea? ¿Cómo se está implementando esas, las dos uniones europeas con sudamericanas, ya que el fútbol colombiano también es exquisito? Bueno, mira, lo que te puedo decir es que hace 20 años yo trabajo con metodologías europeas, surto a todos los técnicos profesionales. Esa metodología europea de lo que son trabajos coordinativos con finalización, la técnica moderna, las formaciones de juego, los calentamientos, los trabajos tácticos, eso lo están implementando las escuelas en Colombia y eso ha hecho que en Colombia salgan ahorita muchas divisiones menores, muy buenos jugadores para Europa. En Colombia, bueno, claro que aquí yo he visto que aquí también están trabajando muy bien. De pronto un poquito desorganizados, pero muy bien, muy bien. Me parece que también van por buen camino y sí, en Colombia se utiliza mucho lo que son metodologías europeas. Estuvimos viendo el desempeño que tuvo la SU-23, este último encuentro que tuvo con la selección de Perú, el cual pues nos golearon 3-0 y se ve el trabajo que se está realizando ya en el sistema que usted nos está aplicando, en el sistema europeo de lo que es incluso el reforzamiento atlético corporal de los muchachos. Bueno, sí, profe. El profesor Arturo Reyes, que es el técnico de la SU-23, también es el asistente técnico del técnico Queiroz en la selección Colombia Mayores, sí, se está haciendo muy buen trabajo. El partido, yo vi ambos partidos. En el primero quedaron 3-0 y en el último quedaron, ganó Perú 1-0. No, muy bien, pues igual. Ahora con la presencia del profesor Queiroz, pues portugués, el sistema europeo pues se acopla más fácil por ir al trabajo que ustedes han tenido anteriormente. Pues la verdad lo que pasa es que el profe Queiroz pues tiene sus jugadores que todos están en ligas europeas y la verdad, la verdad, todo lo que se trabaja en Colombia, todos los jugadores son europeos. O sea, que se le facilita mucho al técnico, que es un técnico muy bueno, un técnico muy reconocido y se ve el trabajo, hay que mirar a ver qué pasa de aquí en adelante. Volviendo al tema de aquí, ¿cómo vio a sus alumnos la entrega, el interés? Bueno, mis amigos, teníamos pues las declaraciones del profesor que venía de la ciudad de Cali, de la América de Cali, pues dando declaraciones e impresiones acerca tanto del seleccionado colombiano como esa aplicación de la técnica europea en el fútbol sudamericano. También pues declaró para las cámaras de Láser Deportes el profesor Rafael Campos que viene de España, de la Escuela de Fútbol del Albacete. ¿Representación del Albacete? Del Albacete. Ah, del Albacete España. El Albacete España, sí, soy de Albacete, de la ciudad de Albacete. ¿Está, pertenece a las filas de Albacete? ¿Ha sido formado? No, 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 yo he estado, no, no, no vengo en representación, sino que soy de la ciudad de Albacete y de Fuente Alvilla, de la ciudad de Andrés Iniesta, el futbolista. Ah, Andrés Iniesta. Eso es. Claro, claro. Hay entrenado varios equipos. ¿Cómo le parece aquí el fútbol, los muchachos, la capacitación que han tenido? La verdad que me parece bien y las capacitaciones son importantes porque siempre es dar un paso hacia adelante. Es importante que se apueste por el deporte y por la formación de jóvenes, sobre todo porque los alejan de otras cosas y se centran más en lo que es el deporte. Profe, es bastante difícil por aquí agarrar estos cursos internacionales y pues le agradecemos su presencia y la enseñanza que usted ha traído pues de Europa, ya el fútbol está más avanzado que aquí. ¿Cómo ha visto a los muchachos, a los estudiantes, a los que han participado en este curso que ustedes han dictado? Yo los veo bien y los veo además con unas personas que tienen ambición, que quieren aprender, que no se quedan en su casa, en su zona de confort, sino que quieren aprender conocimientos, expandirse y eso siempre es bueno. Y en cambio los chicos cuando juegan pues le han puesto todas las ganas del mundo y muy agradecido tanto a ellos como a los profesores que hoy han asistido y al alcalde de la Municipalidad de Chaclacayo por la oportunidad que nos da y la invitación. Profe, háblenos un poquito del Albacete. ¿Cómo va el equipo por allá? Bueno, el Albacete no va mal. Ahora lo entrena Luis Miguel Ramis. Están en segunda división. El año pasado en segunda división estuvieron a punto de ascender en la última jornada y ahora están ahí peleándola para intentar volver a ser el gran Albacete que fue. El gran Albacete, claro. Exactamente. Bueno, profesor, hay que ligarla pues para que el Albacete vuelva a primera, a la gran liga de España y pues que todo sea éxito y muchísimas gracias por su presencia aquí, las cámaras de Láser Mí para su despedida. Bien, por favor, gracias a ustedes. Muchísimas gracias por la hospitalidad, por lo bien que me están tratando, por el recibimiento y por la acogida. Muchísimas gracias y muchos éxitos. Bueno, el profesor que viene de la ciudad del Albacete. Bueno, mis amigos, teníamos ahí al profesor Rafael Campos, pues representante de España de la Escuela del Albacete, el cual pues nos estaba dando sus declaraciones. Después de estas entrevistas, pues venían ya las entregas de medallas al campeón y subcampeón del torneo Creciendo con el Fútbol a cargo de nuestras autoridades de la Municipalidad de Chaclacayo. Vamos a ver estos videos. Creciendo con el Fútbol de la Gerencia de Desarrollo Social y la Subgerencia de Educación Cultura y Deporte de la Municipalidad de Chaclacayo. Recuerden que Valen Sport, pues se ha hecho acreedor a dos triunfos, dos buenos triunfos de la categoría Sub-10 y Sub-12. También el Sport Los Ángeles estaba esperando por su premiación. Se está definiendo el campeón de la Sub-8 que por motivo de tiempo se había realizado un cuadrangular y en estos momentos están definiendo quién es el equipo campeón de la Sub-8. Van a recibir la premiación la Sub-6 y los equipos de la Sub-10, Sub-12 de Valen Sport. Esta es la... Como ven los ánimos por acá, pues la gente, mucha gente ha venido a apoyar a sus equipos correspondientes. Sport Los Ángeles trajo una tremenda barra. También Valen Sport, Horacio Oquit, estudiantil también. Primero iniciamos con la Sub-6. Nuestra transmisión de Láser VIX Canal 3 y Láser Deporte. Estamos ya en la premiación de esta finalización del torneo Creciendo con el Fútbol, avalado por la Federación Peruana de Fútbol y la Municipalidad de Chaclacayo. Ángeles, señoras y señores, ahí está. En estos momentos nuestra gereta de desarrollo social, vuelve poniéndoles un al aire a cada uno de ellos. En el medio de los aplausos de los participantes, de los visitantes, de la hinchada también que está aquí presente en esta clave clausura de este importante campeonato. Con el título de subcampeón de este torneo Creciendo con el Fútbol 2019, avalado por la Federación Peruana. Bueno, señoras y señores, la premiación para el equipo campeón Valen Sport, en un buen encuentro, pues, se llevó por los tiros penales este hermoso trofeo como campeón de este torneo Creciendo con el Fútbol. Ahí está su entrenador, profesor Valenzuela. Vamos a hacer la entrega. Ahí está César Valenzuela. César Valenzuela, el profesor, la gerente de desarrollo social, Indira Juscamaita, pues, entrega las medallas de campeón a todos los muchachos, pues, que hoy en un gran partido, un partido sufrido que estaban ganando dos por cero, fácil. Al final, pues, se le enredó el encuentro y tuvieron que definir por la vía de los penales con cuatro goles por dos frente al equipo de Ángeles. Esta es la premiación que ustedes pueden ver, amigos. Saludos para todos ustedes, para nuestra gente que nos sigue por la señal de Láser Mix Canal 3, para todo el cono este y la selva central de todo el Perú. Final del tiempo reglamentario y ahora, después de los penales, lograron ser los campeones de este torneo. Se retuvo gerencia de educación, cultura y deporte de la municipalidad de Chaclacayo. Ahí está, pues, posando, orgulloso, con la gerente de desarrollo social y el subgerente de educación, cultura y deporte de la municipalidad de Chaclacayo. Y a Leotrillo, Renzo Trillo, el mejor arquero de la sub-10. Reconocimiento que le hace... Ahí está la gerente. Está Valen Sport también, que a primera hora se impuso... al equipo de Proyecto para el Fútbol 3x1. Han obtenido el campeonato de la sub-10. Ahí está el trofeo. Ahí está el trofeo, señores, para los jóvenes de Cal Ester y Las Palmas. El capitán de Valen Sport, de la categoría 10, levanta, pues, el trofeo de campeón y en un gran partido se impuso 3x1 a Proyecto para el Fútbol. La sub-10 de Valen Sport. Ahí está nuestro amigo César Valenzuela, orgulloso de sus muchachos, conjuntamente con... Bien, mis amigos, estuvieron observando, pues, la parte de la ceremonia de entrega y premiación, tanto para los equipos sub-campeones y el equipo campeón. En esta oportunidad, pues, Valen Sport se llevó dos premios en la categoría sub-10 y sub-12, campeones de este equipo de César Valenzuela. Un equipo que se ha mostrado, pues, sólido en sus líneas. Y también se ve, pues, la mano de sus entrenadores, de sus profesores, al momento de participar en estos torneos. Vamos a llevarle también la entrevista que le hicimos al director de la Escuela Valen Sport, nuestro gran amigo César Valenzuela. Amigos de Láser Deporte, estamos aquí con el profesor César Valenzuela. Valen Sport, un equipo que está haciéndose de un hombre profe. Hoy, pues, nos han demostrado el porqué, ese trabajo árduo que están realizando cada día en sus entrenamientos. Y hoy ha dado el fruto, como dijo anteriormente, una madre de familia. Los partidos muy luchados, ya usted lo sabía, que estos partidos son así. Son partidos de finales, como su nombre lo dice, partidos de final. Las impresiones de tu muchacho César y el saludo para la afición de todo Lima Este y la selva central de Perú. Bien, un saludo para la gente de Láser Deporte. Sí, efectivamente, pues, nosotros somos Valenzuela Sport Chaclacayo, la cual estamos trabajando aquí en Chaclacayo, en el estado de Huascata. Tenemos nueve años formando a niños y jóvenes del distrito y distritos aledaños, como escuela, como club Valenzuela Sport Chaclacayo, ¿no? Sí, efectivamente, hoy nos tocó jugar dos finales, dos finales, pues, como se tiene que jugar, ¿no? O sea, con bastante intensidad, los equipos también están muy bien preparados, ¿no? Y eso, pues, se tiene que hacer en Chaclacayo para que podamos sacar nuevos valores acá en el cono este, ¿no? Bueno, César, estábamos viendo el primer, vamos a empezar con el primer encuentro, la Sub-10. Un encuentro que en un primer tiempo, pues, no dejaban jugar. A lo último se soltó ya Valenzuela Sport y terminó ganando 3 a 1. Un partido que empezó un poquito difícil, pero se amoldaron al rival y pudieron hacer las cosas como deben de ser y ganaron. Bueno, ¿qué te parece el triunfo? Sí, claro que sí, mira, yo contento con el triunfo, pero jugamos con un equipo que jugó bastante, bastante replegado, ¿no? Nos costó, nos costó bastante, bastante, bastante en sacarlos al equipo y, pues, usar, pues, la habilidad de algunos chicos que tenemos ahí en la Sub-10. Pero contento, de verdad, un buen partido. Sabía que esta final iba a ser así porque jugar finales no cualquiera lo juega. Sí, señor. No cualquiera lo juega y, bueno, pues, gracias a Dios se logró el campeonato, se logró campeonar. Y, nada, contento con los padres de familia, también están sumamente contentos con el trabajo, con lo que se hace el día a día, ¿no? El mérito para estos muchachos, pues, de la Sub-10 que lograron también, pues, poner su jerarquía y lograrse el triunfo, ¿no? Felicitaciones de esa parte. Ya en el segundo encuentro, pues, veíamos a un Valenzuela Sport que, como tú habías dicho, no es fácil este encuentro, pero se estaba imponiendo fácil. Al final de los últimos minutos, pues, lograron remontar el equipo de Ángeles y casi les voltea la torta. Lo que pasa es que pasó al último minuto los penales y con los penales pudieron ganar. Sí, claro que sí. Como te vuelvo a repetir, Raúl, jugar una final no es fácil, no, no. O sea, es un trabajo previo, ¿no? Y del equipo también, el otro equipo, o sea, un buen rival. O sea, a todo, Valenzuela Sport se le ha caído respeta a todo rival, ¿no? Y sabíamos que este partido iba a ser así. Bien, estuvimos ganando de 2-0, pero al final, pues, nos metieron en una desconcentración. Nos metieron en los dos goles, pero, gracias a Dios, gracias a la definición de los chicos que pudimos haber ganado por penales, pues, ¿no? Profe, y la presencia de la hinchada de Valenzuela Sport, el aliento del número 12, como siempre, pues, llegó en su momento preciso de los tiros penales y ahí fueron campeones y así celebraron. Sí, claro que sí. No, yo, yo, la verdad, contento. Mira, yo, yo, como les vuelvo a repetir, tengo, tenemos nueve años trabajando. No, esto no es un trabajo de una semana, de seis meses, un año, no. Es un trabajo con esta categoría de tres años consecutivos, ¿no? Y es, pues, el pie reflejo de lo que ha pasado el día de hoy, ¿no? El campeonato. Agradecer, de verdad, a todos los padres de familia que siempre, siempre están ahí, atrás, apoyando a sus hijos. Y, nada, ese es el fruto, esto es para ellos. Esto es para ellos. Ahora, ¿qué viene para...? Bueno, mis amigos, teníamos, pues, a César Valenzuela, director de Valen Sport. También, la presencia de los padres fue muy importante el día sábado, en apoyo, pues, a sus hijos. Tenemos declaraciones del señor Miguel Gómez Chuchón, que estuvo desde muy temprano apoyando, pues, a su pequeño de las filas del Valen Sport. Láser Deportes está aquí con Rodrigo Gómez. Un baluarte para este triunfo del equipo de Valen Sport, acompañado, pues, de Miguel, su papá. Bueno, felicitaciones, Miguel, por apoyar a tu hijo, pues, si ha visto la pasta que tiene, hay que seguir apoyándolo. Las palabras de este, tu primer campeonato, ¿o ya habías campeonado en el torneo, Rodrigo? No, ya tengo un montón de campeonatos. Ya tienes un montón de campeonatos. ¿Qué te pareció el juego de hoy? ¿Muy fuerte, muy duro? Sí, muy rígido. Estaba, pensaba que iban ganando los 2-0 y después lo empataron. Ajá, sí. ¿Qué pensaste, que perdían o que iban a ganar de todas maneras? No, todo, este, íbamos a ganar. Tenían que ganar, así es. Miguel, las palabras, pues, tu hijo, buen deportista, se ha visto la pasta que tiene, pues, el apoyo, ¿no?, necesario a los muchachos. ¿Cuál es tu opinión acerca de este Valen Sport? Buenas tardes. Claro, lo más importante yo creo que es el apoyo, el apoyo que uno de los padres brinda a sus hijos con las escuelas, que a veces uno lo, para que lo formen. Y a medida que hay un campeonato así como esto, que haciendo con el fútbol, que es de mucho aporte, tanto para los clubes y para los niños, más que todo. Porque hay las categorías 8, 10, 12, y ahí donde ellos se desempeñan lo mejor que pueden. Y, ¿sabes qué? El deporte para ellos es más importante y le deja, dejamos, prácticamente, eso les ayuda a que no vayan a hacer otras cosas negativas en su vida. Yo creo que eso es lo más importante. Y apoyarles, apoyarles en todo, apoyarles siempre, no va a ser triunfo, a veces hay fracasos, pero de ahí se aprende. Claro, el llamado, ¿no?, que tú le haces a los padres para que apoyen a sus hijos. Ese es el llamado también que hace Láser Deportes, pues, que apoyemos a nuestros hijos, unos futuros representantes, primero de nuestros equipos aquí en nuestro distrito y luego, pues, ¿por qué no decir representantes con nuestra bicolor? ¿Te gustaría ser de la selección peruana? Sí. ¿A quién admiras tú en la selección? A Trauco. ¿A Trauco? Ah, por supuesto. Bueno, mis amigos, para las cámaras de Láser Deportes, pasó, pues, la gente de Valen Sport, celebrando su triunfo, doble triunfo la categoría. También estuvieron presentes, pues, nuestras autoridades en la premiación, ya que la Municipalidad de Chaclacayo avaló este torneo, que viene impulsado por la Federación Peruana de Fútbol, estuvo la gerente de Desarrollo Social de nuestra Municipalidad, la señora Indira Juscamaita, y estas son sus declaraciones. Todos felices, de verdad, todos se lucieron, y los papitos también, el empeño que día a día le ponen para que sus hijos practiquen este tipo de deporte. Y presentando a Chaclacayo. Un tema, pues, de Chaclacayo, del subgerente de cultura y deportes. Este equipo que tengo, y que vienen a trabajando día a día, ¿no? Sí, para nosotros, pues, darte la felicitación, como lo está haciendo ahora, estaremos apoyando el deporte y otras acciones más que pueda emprender la Municipalidad de Chaclacayo. Más bien, agradecer a ustedes por estar acá cubriendo esta tarde deportiva, y también quiero agradecer al alcalde, porque esto es gestión del alcalde. El alcalde siempre nos ha dicho, ¿no?, que incentivemos al deporte, no solamente en el fútbol, sino en todas las categorías. Y ya para las vacaciones útiles, tenemos muchas categorías más, muchos otros tipos de talleres, que vamos a contar con 36 talleres y con todos los profesores capacitados. También quiero hacer una invitación, el día 16 estamos en la entrada de Ñaña, vendiendo a comer pollo. Tenemos conserva de pollo, pavita, atunes, pollos frescos, a muy bajos cómodos. Invitar a la población de Chaclacayo que se acerque y pueda gozar de estos beneficios que trae la Municipalidad para ellos. Bueno, el pueblo de Chaclacayo, pues, de Lima Este, aprovechar la invitación que está haciendo la gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad de Chaclacayo. Ya ha participado, pues, lo invites a formar parte también de lo nuevo que viene con el deporte. Mira, con el deporte ya estamos trabajando también con los colegios particulares, estamos haciendo campeonatos, ya estamos en campeonato con todos los colegios particulares. Y también vamos a hacer sucesivamente incentivar al voley y también al fútbol con los colegios ya estatales, ¿no?, de todo el distrito. Y así sucesivamente tenemos muchos proyectos para el próximo año, el 2020. Vamos a tener que reactivar las Olimpiadas que anteriormente se hacían aquí en Chaclacayo. Yo representaba a mi colegio Mariscal Ramón Castilla. Bueno, yo también, yo también estudié en el Colegio Monfort y representaba a mi colegio, también en las Olimpiadas, ¿no? Y tremendas barras. Así es. Vamos a... Tenemos alma, corazón y vida. Vamos a tener que reactivarnos y, pues, los felicito por tomar estas acciones que conllevan, pues, en el beneficio de nuestro pueblo y nuestra juventud, que ahora más que no, más que todo lo necesita. Tu despedida ya, pues, para nosotros pasar con tu subgerente de Educación y Cultura. Mira, este, antes de despedirme, quisiera invitar a la población de Chaclacayo, por favor, a las personas que no cuentan con su CIS, acercarse al área de la biblioteca a inscribirse. A nuestros ancianos, nuestros adultos mayores que tienen a partir de los 65 años en adelante, para que se puedan inscribir en la pensión 65. Nosotros, la municipalidad, les está dando todas las facilidades para que ellos puedan ser beneficiarios de este programa que trae la municipalidad de Chaclacayo y con Lima, ¿no? Con el ministerio. También quiero invitarles que ya se mudó el CEN. Ya contamos con un CEN acá en Chaclacayo, en el local de obras sociales. Se firmó un convenio con la municipalidad de Chaclacayo, el cual se ha mudado, el CEN de Huaycán está en Chaclacayo. Para todas las mujeres e integrantes del grupo familiar, cualquier queja, cualquier ayuda que desean, acercarse acá al CEN, que venimos trabajando en beneficio de todas nuestras mujeres maltratadas de nuestro distrito. Y también estamos haciendo talleres de emprendimiento, de empoderamiento para todas nuestras mujeres de Chaclacayo. Basta ya que las mujeres, hace mucho tiempo, venimos siendo de repente discriminadas y maltratadas. Ya no. Ya es tiempo que las mujeres conozcamos más nuestro derecho. Y también estamos haciendo unos talleres los días viernes, de 3 a 5 de la tarde, en la biblioteca, con la Universidad César Vallejo. Para saber las rutas a seguir, en caso de que seamos violentadas las mujeres. Eso es todo. Agradezco a ustedes, agradezco al señor Manuel Campos y a todo el público presente por estar hoy día presente y disfrutando de esta final. También, mis amigos, estuvo la presencia del subgerente de Educación, Cultura y Deporte de la Municipalidad, el cual también nos llevó sus impresiones, el señor Israel Calle. Felicito, Israel, de parte de toda esta gente que vino hoy a apoyar. Se llenó en la tribuna del Estadio Tahuantinsuyo. Tenía tiempo que no veía un lleno así total en la tribuna. Y la excelencia de la participación de los muchachos. ¿Qué le pareció el día de hoy, Israel? Bien, gracias a usted. Primero, agradecer a Dios. Y bueno, también agradecer a la gestión de nuestro alcalde, Manuel Campos Ologure, que viene apoyando y promoviendo el tema del deporte. Sí, ha sido un camino no tan largo. Desde la primera fecha se han jugado nueve fechas. Hoy fue la clausura para que, agradecido, estuvimos con un público espectacular. Y de hecho también nuestros niños, nuestros jóvenes, hoy han demostrado que son capaces de llegar a ser futuros profesionales. ¿Cómo no? Quizás de acá en un futuro ver a niños que ahora están pequeños, verlos jugar en la U, en la Alianza, en los equipos profesionales. Y también hoy me alegra de ver que no solamente los varones juegan al fútbol, sino también tenemos acá una niña que es un ejemplo. Acá toda desigualdad de género. Y esa parte me orgullece y me llena de orgullo, ¿no? Porque es una niña que está acá representando también a cada uno de sus equipos, ¿no? Representando a Chaclacayo. Acá, así es, acá todos juegan, todos tienen la oportunidad de participar en este campeonato. Y como ya le dijo nuestra gerenta, de acá han salido mejores que nos van a representar en nuestro distrito de Chaclacayo. Se van a jugar en el Metropolitano. Es un campeonato también bastante largo, donde ellos van a demostrar todas sus destrezas. Y de hecho van a sacar la cara por nuestro distrito de Chaclacayo. Por esa parte estoy feliz, agradecido con todo el público de hoy, con todos los equipos que han participado. Y simplemente decirles a ellos que sigan apoyándolos a esos niños que ahora están en formación. También necesitan un poco de psicología deportiva, preparación física. Es todo un proceso bien largo, ¿no? Pero yo sé que lo van a lograr. Gracias también al apoyo que siempre les da nuestro alcalde, Manuel Campos Olgure. Sé que con esto vamos a seguir para adelante. Como le dijo la gerenta, tenemos ya muchos proyectos para el 2020. Ahora ya iniciamos ya la preparación para las vacaciones útiles que se vienen. Hay muchas, muchas, muchas disciplinas. Ya no solo el fútbol, sino vole. Vienen muchas más, ¿no? Donde van a tener todos los pobladores de Chaclacayo, los niños, los jóvenes, para que puedan participar en cada una de esas disciplinas. Porque Chaclacayo tiene que ser un distrito de jóvenes líderes, de jóvenes profesionales, con mucho talento. Bueno, hablábamos con el alcalde, Manuel Campos, y nosotros en el programa deportivo Láser Deporte tenemos un lema que decimos que queremos hacer de Chaclacayo una potencia deportiva. Y él, pues, muy gentilmente ha dicho que va a apoyar en lo que va a ser el deporte. Y como fue una de sus promesas electorales, Indira, que va a ser sus escuelas deportivas, y ya está empezando a poner la semilla y están, pues, en verdad, haciendo una gestión ya fructífera, empezando con el deporte. Parte de nosotros, pues, los felicitamos. Cuenten con las cámaras de Láser Mix, Canal 3, Láser Deporte. Siempre les estaremos apoyando a todos ustedes las actividades que usted ha mencionado, gerenta. Ahí estaremos. Y las palabras de despedida, pues, para Chaclacayo, Lima Este y toda la selva central del Perú. Así es. Nada, agradecer a ustedes también por estar acompañándonos acá el día de hoy. Gracias, Manuel, por la invitación. Sé que también ustedes, es su trabajo, ¿no?, de difundir, de publicidad también. Todo para la mejora de nuestro distrito, ¿no? Estamos para apoyarnos. Sé que Chaclacayo, en un futuro, como el alcalde lo ha dicho, va a ser una de las potencias de jugadores de los mejores, ¿no?, que van a estar en la profesional. Nada más agradecer, invitarle a cada uno de los pobladores de Chaclacayo, que estamos para servirlo también. Y, de hecho, ya vienen las vacaciones útiles a escribirse. Ahí estaremos para apoyarlos. Gracias a ustedes. ¡Qué bien, mis amigos! El día sábado, pues, con este cierre, el clausura de este programa Creciendo con el Fútbol, pues, se llegó a su parte final. Y el compromiso, pues, de todas nuestras autoridades de seguir apoyando el deporte menor y para toda la juventud, también para la categoría máster y supermáster. Eso fue, pues, nuestro trabajo. Y también teníamos, pues, la información, la vuelta del Cienciano del Cusco después de cuatro años de ausencia a la primera profesional. Ayer, pues, el Cienciano del Cusco venció en su terreno al equipo del Nazca 4x2. Con eso, pues, le ha servido para volver al UPAPA al profesional, a la Liga 1 Movistar. El otro año, 2020, pues, tendremos ya al equipo de Cienciano del Cusco. Mañana le vamos a ampliar toda la información de la Liga 1 y la Liga 2, el encuentro del empate entre Alianza Lima y Bi Nacional, desperdiciando dos oportunidades para hacer el puntero absoluto con dos penales. También el triunfo de Universitario de Deportes, que lo llevó momentáneamente al primer lugar 3x2. Y también el triunfo en Arequipa de Cristal 3x2, también, frente al Melgar. Para mañana, pues, mis amigos, la invitación, muy temprano, 7 y 30 de la mañana a 8 y 30, la revista deportiva Láser Deportes por Láser Mix Canal 3. Solamente nos queda despedirnos de todos ustedes a nombre de nuestro productor general, Marco Laureano, de Láser Mix TV Canal 3, Láser Deporte, y este es su servidor, Daniel Raúl Abarca, para el día de mañana. Dios me los bendiga a todos ustedes y quédese con la mejor programación de Láser Mix TV. Uco, Uco puede estar en el empate para La Valleja. Va a venir la orden del árbitro, atención, va a venir el tiro penal. Hay tiro libre a favor del equipo de atención de La Valleja. Va Uco frente a la pelota, manos a la cintura, agazapado el arquero. Viene la orden, atención, aquí puede estar en el empate, va Uco, tira. Con la... Con, 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 con... ¡Looooooon! El equipo de La Valleja, se empató la cuenta La Valleja, uno, lo dan, uno. Agazón de Fútbol Máster, de Chaclacay, organiza Máster, Super Máster. Agazón de Fútbol Máster.